Para los que no han llegado a participar en ninguno de estos concursos, cuéntanos cómo funciona esta parte de cuando te enteras, te registras, cómo vas pensando, qué mostrarle a los jueces. Sí, pues primero es estar buscando las convocatorias, a veces te llegan solas, estar bien atentos a las fechas, porque a veces se nos pasan, dices, ay, sí, hoy me registro y al final ya se me pasó la fecha. Estar bien al pendiente, escoger bien, porque la mayoría de las personas te pide trabajos anteriores para poder participar. Entonces sí tienes que tener como creados tus varios personajes que puedan mostrar tú al jurado, al que te va a elegir si vas a participar o no en los eventos. De elegir tus mejores trabajos o crearte unos antes de postularte y pues dar lo mejor de ti, dar lo mejor de ti. Y si ganas o si pierdes y si no, de verdad que la experiencia vivirla, pues ya es como un plus más en tu vida.